¿Qué nombre por favor y su cargo? Jenny Pontichelo, candidata a diputada federal por el Distrito 2. ¿Su presencia en esta escuela? Mi presencia en esta escuela, pues es parte del Distrito 2 Federal, que antes era el 9, y vine a estar aquí con la comunidad de Tres Palos, aquí con mi amiga Alejandro Valente, que ya todo el mundo lo conocemos, y que ha ayudado mucho aquí a Tres Palos. Me vine a saludar a los niños y a traerles unos dulces y unos balones para fomentar el deporte. ¿Qué te ha platicado de esta escuela? ¿La situación cuál es? La situación es grave, me estaban hablando los maestros de que están trabajando desde Orte y sin luz, y sin agua potable. Esto es completamente delicado porque nos lleva a una problemática de insalubre, ¿verdad? Para los niños, lavarse las manos, simplemente para tomar el lunch. La luz se está yendo temprano porque no tienen luz, no tienen ventiladores, el calor los asfixia, todos vemos el calor que hace, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente llegará muy pronto la ayuda que prometieron para las escuelas, pero pues me comprometo a gestionar que esto cambie en este momento, ¿no? El agua potable y la luz dentro de la escuela. Alejandro Valente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Marino. Primeramente, presentarme. Alejandro Valente, secretario de organización de la CNC aquí en Acapulco, acompañando aquí a mi compañera de fórmula y ya que vamos con una candidatura, todavía no lo podemos descubrir, ¿verdad? Pero pues yo creo que queremos políticos nuevos, queremos políticos que vengan, que tengan una imagen como aquí mi amiga Yané Pontichelo, que ya la gente ya no quiere a los políticos de antes, de antaños, políticos que los vienen a prometer y a engañar. Creo que tenemos la oportunidad de que tenemos una ciudadana, una señora que ha trabajado primeramente con la religión, con la religión católica y creo que ha hecho un grande beneficio, yo he visto su historial y me gustó acompañarle este día aquí a esta escuela primaria que tiene muchas necesidades. Hablamos con ella e inmediatamente aterrizó algo, aterrizó algo que la verdad que muchos políticos no quieren compartir, pero pues la señora Janet, Jenny Pontichelo, se prestó inmediatamente, ya que ha sido madrina de muchos niños y cuando se le mencionó que queríamos venir a la escuela primaria, inmediatamente, y luego dijo que sí. Señores, creo que ya debemos de hacer cambios en esta política y hoy que vamos en la fórmula en el PRD y el PRI y el PAN, creo que podemos hacer grandes cosas y que no se le olvide a las personas que el país no está mal, no nomás hay que vivir de una despensa y de varios factores que el gobierno que está actualmente los ha enganchado, sino que hay cosas que se necesitan más, como la necesidad que tenemos aquí, en esta escuela, que no tiene agua y no tiene luz. Cuando el gobierno debe estar preocupado por esto, pero se preocupa por otras cosas, porque está el vacío de la falta de imaginación o la falta de trabajo, no sé qué tiene, pero necesitamos gente que de verdad quiera trabajar, y le agradezco mucho a Jenny Pontichelo, su disposición y sus ganas de servir. Y creo que vamos a trabajar en fórmula y vamos a ser un buen equipo de trabajo, ya que este distrito de aquí, del distrito 7, pues su servidor lo ha trabajado durante muchos años y creo que no la vamos a llevar a esta comunidad, la vamos a llevar a varias comunidades para que la vayan conociendo y vayan reconociendo su trabajo, su trayectoria también como gestionadora, como gestión social, que creo que trae mucha gestión, que necesitan los campesinos y que necesitan también los pescadores y toda la comunidad de aquí, de nuestro pueblo, de esta área rural. Primeramente agradecerle, señora Jenny, por su disposición de estar aquí con nosotros en esta comunidad, y Tres Palos se lo va a agradecer. Y va a ver que el día de las elecciones, esta fórmula PRI-PAN-PRD va a tener un gane aquí en este pueblo. Gracias, Valente. Y vamos a ganar, vamos a ganar, vamos juntos. Un saludo a todos los que están participando, al senador Manuel Añorbe. Saludo, Manuel. Un saludo también a todos los compañeros que están aquí. Nuestra candidata senadora Ibex también. A todos, a todos los que estamos en este equipo, vamos a participar. Les agradezco mucho y muchas gracias.